Atención, el Sabelón Philip Bater hizo un análisis de la conferencia de prensa de los abogados de la suspendida fiscal Patricia Benavides, donde denuncian penalmente a la fiscal Marita Barreto y al coronel Harvey Colchado y a los integrantes del equipo contra la corrupción en el poder, y que muchos de ellos podrían terminar tras las rejas. Bien, escuchemos las contundentes declaraciones del Sabelón Philip Bater. Se ha puesto más complicado aún para el tema este de Marita Barreto, Harvey Colchado, Villanueva. Los abogados de Patricia Benavides hicieron una conferencia de prensa, me refiero al doctor Cristian Salas y al doctor Peña, y la verdad es que lo que les han hecho, lo que le han hecho a la fiscalía de la Nación es algo burdo. O sea, ha sido un asalto, un asalto, como diría Claudia Toro y con razón, pues, un golpe de Estado interno, ciertamente, como se le hicieron a Charry en su momento a la fiscalía de la Nación, lleno de trampas, de porquerías, de irregularidades, de mentiras, que el chat no es chat, sino es una fotocopia, que no está el teléfono de la señora esta, de Roberto, que puede ser Marta Moyano o no puede ser Marta Moyano, que no está el teléfono de Villanueva, que la carpeta fiscal abren después de que ya exista Roberto, es decir, el agente encubierto, una cantidad de barbaridades increíbles. Y el día de ayer dio una cedo entrevista a Marita Barreto, que estaba, pues, Armani, mi querido Quique Montenegro, pues, se había ido a maquillar especialmente para dar la nota. Y habían hecho, le habían hecho su maquillaje, que va con los labios, con los ojitos, con la ropita, le habían hecho su media training, y resulta que entre las hostilidades más graves, que le habían quitado el tóner, y después unas muchas más que no me acuerdo. Vamos, vamos a ir por partes y cucharadas. En un país normal, nosotros somos un país anormal, nunca debió haber pasado ese golpe de Estado coordinado con prensa, mermelera, rastrera y traicionera, ¿no es cierto? Pero además, esta prensa, que está tan interesada en alinearse con todo el tema de Odebrecht, con Belabarba, con José Domingo Pérez, o sea, ha sido tan asqueroso el tema, que no les ha importado que este Villanueva sea un pelafustán, que puede decir barbaridad y media, hasta de nosotros, cualquiera. Nada, le han atribuido veracidad, porque él dice que los chats son ciertos. No del contenido, no, del contenido no se sabe si es cierto o no. Pero en el interín suspende a la Fiscalía de la Nación. Claro, para que vuelvan a tomar la Fiscalía, todos los gorritifriends, todos los mermelerazos, y comiencen a sacar a guapa su molino, los fiscales que cobran por apretar a la gente que está con problemas fiscales. Y prensa que cobra por apretar a gente que está en problemas fiscales. También hay. Deberían inventar de una buena vez el retroviral anti-mermelada, el retroviral anti-traición. Bueno, el anti-envidia, ese es medio complicado, eso no existe. Pero la mermeladaza, el billete abajo de la mesa, ¿no es cierto? Que les encanta, que les fascina, que les aloca, que les ruletea como el pollo a la brasa, hay. Y bastante, ¿ah? Así, grandote, con doble pechuga, como le gusta. Pero en fin, vamos a ver cómo le fue a Marita Barreto de Jaime Colchado como consecuencia del anuncio de Cristian Salas en su estudio. Veamos. La defensa legal de la doctora Patricia Benavides ha formulado denuncia penal contra la doctora Marita Sonia Barreto Rivera, fiscal superior coordinadora del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, EFICOP. Contra el fiscal Freddy Cristian Niño Torres, fiscal provincial del tercer despacho del EFICOP. contra los efectivos policiales, coronel de la Policía Nacional del Perú, Harvey Colchado Guamaní, capitán Jean Marcos Dueñas Chávez, y contra los que resultan responsables por los delitos de abuso de autoridades, omisión de funciones, denuncia calumniosa, fraude procesal, falsedad ideológica, falsedad genérica, y los demás delitos que se desprenderán de las investigaciones que tienen que haber. Estas denuncias no van a entorpecer en lo absoluto la investigación que actualmente está a cargo de la doctora Delia Espinosa, la cual se está desarrollando pese a que nosotros tenemos cuestionamientos. Es decir, contraatacan. Están diciendo, Marita, todo ha sobrado dolosamente, Harvey ha sobrado dolosamente. ¿En qué otras cosas? Porque no correspondía, si supuesta, el supuesta agente Roberto es un, es un congresista al que le están metiendo en la cabeza, delinquir para favorecer en diversas, en diversos temas, a otros coleguitas, es decir, a los, a los congresistas niños, o, o, o conseguir votos para votar a la, a la, a Shakira, o, o para conseguir al defensor del pueblo, es decir, hay lobbies, trafico e influencia. Si era un congresista, lo que debe haber pasado es que Marita Barreto no tenía que investigarlo, sino lo tenía que dar, avisar rápidamente, es cierto, a un fiscal, superior, un fiscal supremo, porque además, van a terminar, ahí todavía en esa foto no estaba la fiscal de la nación, y peor aún, si se dan cuenta que la fiscal de la nación le había avisado a un fiscal competente para investigarla, es alucinante, o sea, la carpeta fiscal, esta, contra la fiscal de la nación, es abierta, posteriormente, a la recepción de los primeros chats de Roberto, dicho se pasó, ¿quién es Roberto? ¿Por qué hasta el día de hoy es un misterio quién es Roberto? Porque claro, se ha perdido el celular, ¿no es cierto?, del famoso Villanueva, que es un capo, que es capaz de romper el aparato en 12, Conan el Bárbaro, puede romper, alucinante. Pero, ¿y dónde está su backup? ¿Dónde está su chip? ¿Cómo podemos conocer todas las conversaciones? Porque ahí se sabría realmente cómo es que hacía él para coordinar con Patricia Benavides, lo que supuestamente a su vez coordinaba con los congresistas, y las cutras, y las pendejadas, y las maldades, y los delitos. Pero si no hay nada de eso, ¿con qué nos quedamos? ¿Con una fotocopia de un chat? ¿Fotocopia de foto de un chat? ¿Con un tal Roberto que nadie sabe lo que es? Algo pues insostenible, tan insostenible como el tóner ausente de la señora esta, Marita Barreto. Escuchemos a Cristal Sáenz. Porque supuestamente las comunicaciones eran vía signas, vía mensajes temporales de WhatsApp. ¿Qué es lo que hemos hecho? Le hemos pedido a la doctora Delia Espinosa que convoque al agente especial Roberto. ¿Para qué? Para que este congresista, guardando todas las reservas de su identidad, a través de las metodologías de resguardo de su identidad, pueda declarar y explicarnos el real contexto de esas conversaciones? Para que este congresista entregue a la fiscalía su celular y podamos extraer las conversaciones completas, íntegras, no esos pantallazos recortados, editados, sino tener acceso a toda la información incluido sus archivos de audio que figuran en esos pantallazos incluso como eliminados. Entonces, si la doctora Patricia Benavides fuera responsable y estuviera vinculada a la comisión de alguna influencia traficada penalmente, a ella no le interesaría que ese agente especial Roberto declare y entregue su celular. Al contrario, estaría rogando porque no entregue nada. Nosotros estamos pidiendo que lo hagan. La permanencia de Marita Barreto que estaba más lenta que Belabarba y que José Domingo Pérez. Belabarba que sabía que se le caía la quicha. Dicho ese paso, a Belabarba le han tirado por la cabeza su tema de su aviascorpus. Ahorita no lo vamos a ver, anda buscando lo de Belabarba. Perdón, su amparo. Se ha quedado suspendido. Pero está Gorriti que ya no va a tener poder sobre la Fiscalía de la Nación porque era demasiado empoderada la Fiscal. Carbi Colchado dice, si cae Marita ¿cómo quedo yo? ¿Quién me va a ascender? O sea, quedamos con que no logramos cerrar las pesquisas del caso de Sada Goday. Sada Goday era colaboradora, se quitó, regresó, ha hecho lo que se le ha dado la gana y no cierra la vaina. Y no cierra, sin embargo, por ahí hay coleguitas que se dedican a apretar a la gente que está implicada en el tema. Eso que se llaman los profesionales de la información. Claro, tú apretas a una persona y le dices, compadrito, te apreto, te apreto, dame la mía y si ya no te dejo de mencionar, ¿no es cierto? O yo te asesoro para que en otros programas no te vayan a mencionar, especialmente si tienes un cáncer al cerebro, ¿no es cierto? Entonces, a Río Revuelto ganancia de pescadores, de vivos, de sabios. Y todo esto ahí lo miraba la fiscal de la Nación y decía, pero hasta un momentito, no investigas a tal compañía, no investigas a tal compañía, eres durito con unos y blandito con otros. ¿Cómo? ¡Ay! Cuando le dicen que la van a sacar, o les sea, o les sea, Harvey, ¿qué hacemos? Y Harvey, que es Pinky, y un montón de gente que nosotros conocemos, un saludo a Carlito Morán, dice, uy, 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 ¿cómo hacemos? Puntos débiles, debilidad de fortaleza, tiene un asesor que es un idiota, que es un bocón. Ah, ya, ok. ¿Qué le habrán sabido al asesor para meter en un apretón? Pin, cha-ta-ta, pim-pam-pum-pum-pum. Falta la foto, ¿no? Pero de que acá ha venido un complot en donde la prensa mermelera ha estado metida, porque a nadie, pues, le falta cerebro para no haberse... Yo sé, no hay gente muy brillante en la prensa. El IQ es genética, ambiente y motivación. La verdad, si tu abuelito, tu abuelita, tu papi, tu mami no fueron muy brillantes, complicado que tú seas brillante. ¿No es cierto? Pero acá no hay que ser brillante para darse cuenta que el objetivo era sacar a la Fiscalía de la Nación. Como no la puedes expulsar, cosa que va a terminar seguramente haciendo la JNJ, que está desesperado por mantener su cote en poder vizcarrista, pero hay que suspenderla. ¡Ah! Policía, policía. Como hicieron con los Cuellos Blancos. Que es otro caso que va, pero andando, pero años tiene y todavía no se sabe quién es el gran Cuello Blanco. Porque el hermanito Inostrosa nos mira por TV, ¿o no? Pero lo reventaron a medio mundo, al Consejo Nacional de la Magistratura. Y Cristian Salas dice una verdad grande, como cien pollos a la brasa en un Volkswagen. ¿No es cierto? De esos que tienen el motor atrás. Tantarados no son. Se volaron los Fiscal de la Nación. Malos sí, tarados no. Bien, finalmente, ¿qué opinan ustedes de las contundentes declaraciones del Sabelón Filibater? Además, ¿qué opinan de la Fiscal Marita Barreto y del Coronel Harvey Colchado creen que finalmente terminarán en prisión? Coméntame, dale un me gusta al video y suscríbete a este canal Informa Perú Noticias. Adiós.